hola chicos bienvenidos al podcast exclusivo del mes de noviembre de 2020 en el patrón de la bruja verde bueno pues hoy vamos a hablar sobre actividades prácticas esenciales que puede o debe realizar una bruja verde más que nada son ideas para las personas que quieren comenzar en el camino de la bruja verde o que ya están en él y les gustaría saber qué más cosas deberían trabajar no por lo menos de manera básica porque siempre hay como más trabajo más avanzado aunque al final hablo un poquito de trabajo más avanzado pero doy pinceladas básicas bueno recordaros que en este podcast os hablo desde mi punto de vista y también vais a ver que básicamente estoy haciendo un recorrido de lo que yo he hecho pues a lo largo de toda mi vida y también me he dado cuenta mientras escribía de que es también un poco un recorrido de todas las actividades que os he ido enseñando en mi blog y mi canal la bruja verde y en patrón porque son actividades que tienen que ver con la brujería verde aunque también podrían ponerse muy en relación con la actividad chamánica y con cualquier tipo de brujería que tenga que ver pues con lo natural con los ciclos de la tierra y todo eso pues entonces vamos a comenzar y voy a ir contándoos una serie de actividades creo que esta primera os la llevo repitiendo realmente desde hace más de una década porque lo he dicho muchas veces en el blog y lo he dicho por todas partes donde yo estoy o donde yo aparezco creo que es muy importante reconocer todo lo que hay en tu entorno aunque vivas en una ciudad es importante observar lo que tienes alrededor en cuanto al entorno natural y luego buscar e identificar entonces como os digo siempre deberéis conocer los pájaros que vais viendo en parques en tejados en los árboles etcétera a ver hay pájaros en los tejados en las antenas en los respiraderos en los tendederos en los parques dando saltitos por el césped es que estoy además pensando en cada una de las especies que hacen esas cosas que pájaro da saltitos por el césped hay uno muy concreto que hace eso y si te vas andando detrás no se asusta sigue dando saltitos y hay otros que están en los árboles puedes ver dónde están los nidos que luego te encuentras por ejemplo en los parques te encuentran los huevitos y las plumas debajo es muy interesante no entonces hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y que muchas veces no somos conscientes pero la vida está a nuestro alrededor entonces pienso que es importante que sepáis qué son esos pájaros que os fijéis la diferencia que hay entre unos y otros y que aprendáis a reconocer qué pájaro es cada uno cuando los escuchéis cantando que sepáis qué pájaro es todo eso además también pues las hierbas silvestres que crecen a vuestro alrededor ya sea en descampados o en arriates por ejemplo al pie de árboles que están plantados las que crecen en los huecos de la acera o las que crecen en los muros etcétera por eso porque me estoy enfocando mucho que probablemente la mayoría de vosotros viviréis en pueblos o en ciudades y la naturaleza está ahí la naturaleza se abre paso la vida se abre paso y si por ejemplo abandonáramos un pueblo o una ciudad cuando pasaran unas décadas estaría cubierto de hierbas y habría animales por allí correteando es que es así pues como la vida se abre paso pues es importante que observéis qué es lo que hay que está creciendo por ejemplo en esa grieta es una cerraja por ejemplo que es un tipo de hierba que suele crecer en las aceras y tal pero hay muchas hierbas que pueden crecer pues ahí podéis empezar poco a poco a reconocer hierbas que están a vuestro alrededor y que muchas de ellas sirven para algo o han servido para algo se puede hacer lo mismo con los insectos aunque ya sé que algunos de vosotros me diréis no o por lo menos seguramente algún tipo de insecto que no esté asco o algo de eso entonces es importante reconocer entonces yo por ejemplo a mí me gustan las arañas pues he pasado tiempo de mi vida reconociendo distintas arañas hay gente que las detesta o les da mucho miedo pues obviamente si te dan miedo no reconozcan las arañas pero hay muchas clases de insectos caracoles babosas muchas clases de limacos escarabajos hay escarabajos hay uno que es precioso que se alimentan de madera que es como de un color turquesa tornasolado son preciosos pequeñitos pues todo eso no hay una gran cantidad de escarabajos hay insectos que son beneficiosos hay otros que son muy peligrosos como por ejemplo las escolopendras pero luego tenemos otros insectos que son beneficiosos como las abejas como las mariquitas hay una gran cantidad luego tenemos otros insectos que son plagas como la cochinilla la cochinilla algodonosa la araña roja pues todo eso es importante aprender qué es qué es qué es importante no bueno otra cosa que también se puede hacer es reconocer los minerales que hay en tu zona resulta que bueno los minerales y la tierra que tenemos debajo de los pies por ejemplo la tierra que hay debajo donde yo vivo es arcillosa es muy arcillosa entonces cuando yo acabo en el jardín hay una capa superior por ejemplo ayer estaba acabando en el jardín para plantar algo entonces hay una capa superior que echó mi pareja aquí porque él quería poner césped y cuando yo llegué hice un jardín bueno pues cuando escarbo debajo de esa capa superior que él echó debajo todo lo que hay es arcilla porque aquí donde yo vivo la tierra es arcillosa pero es importante reconocer los minerales por ejemplo aquí en la sierra hay mucho mármol en el monte por ejemplo hay un mineral que se llama gabbro que a mí me gusta mucho pues eso forma parte del trabajo que yo he hecho hay pizarra hay canteras de pizarra forma parte del trabajo que yo he hecho durante los años y reconociendo los minerales que eso me recuerda porque es importante reconocer los minerales pues porque así además de que vais a ser más sabias y sabios y pues vais a mejorar mucho vuestro trabajo como brujas verdes o como chamanes si es lo que os interesa también no vais a caer en muchas tonterías como esta gente que dice que tienes que tener separados los minerales porque si no hay negatividad porque unos chocan con otros porque no sé qué no a ver si vosotros hacéis una visita guiada a una mina aquí por ejemplo tenemos las minas de río tinto y hay visitas guiadas con geólogos pues el geólogo te va diciendo esto que tienes aquí es este mineral este que está aquí a dos centímetros es otro este es otro este es otro recuerdo una visita que era una mina a cielo abierto y entonces había un sitio como un mirador y el geólogo te iba diciendo ves esa beta que es blanca pues es tal ves esa beta que es de color roja pues es tal y había como 20 betas distintas en una mina que no es tan grande porque las hay más grande para los que seáis de huelva creo recordar que era la peña del hierro mogollón de minerales y todos juntos todos juntos en la naturaleza los minerales están mezclados entonces aprender sobre minerales aprender sobre lo que tenéis bajo vuestros pies os va a hacer entender si escucháis roncar store que está aquí a mi lado dormido os va a hacer entender que muchas de las cosas que dice alguna gente que es un poco tiquismiquis son tonterías porque la naturaleza está todo mezclado y además los minerales están compuestos de muchos minerales mezclados entendéis pues veis también es importante entender cuáles son las piedras que están a vuestro alrededor y que están bajo vuestros pies y todo eso y se pueden identificar muchas cosas más porque ya te puedes ir por la micología o mogollón de cosas te puedes ir si te gusta también el tema marino pues algas mogollón de cosas pero bueno yo creo que esto es bastante básico lo que os acabo de explicar y en cuanto al tema de identificar pues actividades que puedes hacer es realizar fotos por ejemplo yo creo que es lo más fácil sobre todo con los móviles que tenemos ahora realizar fotos yo también durante mi adolescencia cuando estaba en el campo dibujaba dibujaba las flores que veía para luego llevarlas a casa identificarlas pero eso es más lento es muy bonito porque luego tienes como un herbario dibujado y yo lo tengo pero es mucho más fácil hacerle fotos a todas esas plantas a los animales a las piedras a todo bueno las piedras si te encuentras una piedra que te gusta te la puedes llevar a casa no en el suelo una piedra que te gusta eso tampoco o un pedacito de mineral pues te la puedes llevar a casa pero la a las plantas puedes hacerle fotos a los animales puedes hacerle fotos a los insectos puedes hacerles fotos y luego en casa puedes identificarlos ya sea con libros bases de datos que haya en internet etcétera y además luego con esas fotos puedes crear bases de datos yo recuerdo que cuando cuando tenía 20 años o así me hacía bases de datos de haces con esas fotos y hacía fichas y todo eso y están por ahí metidas en discos un trabajazo ahora prefiero realmente pues tener mis fotos guardadas y ya está no pero en aquel entonces era súper metódica yo pero bueno os estoy dando muchas ideas que podéis hacer cuando sepas más irás poniendo mucha de esta información en relación con el clima y las estaciones por ejemplo hay aves que son migratorias y vienen solo en verano o en invierno por ejemplo yo siempre os digo que hay un pájaro que a mí me gusta mucho que es la lavandera blanca que yo siempre lo he conocido como tifita porque mis padres son cordobeses entonces en córdoba la llaman tifita pero el nombre oficial es lavandera blanca que es un pájaro precioso que viene cuando llega diciembre o por lo menos aquí en huelva en el sur viene cuando hace frío ya que es en diciembre y es un pájaro que a mí me encanta que es precioso y que probablemente es mi pájaro favorito pues yo sé que ha llegado el invierno cuando veo a la tifita es que es así veo la lavandera y digo ya es invierno me encanta me emociona mucho me llena de alegría ver ese pajarito tan bonito que mueve la colita la levanta y la baja es súper gracioso y luego pues hay otras aves que están en verano en vez en invierno hay plantas que nacen o crecen o dan fruto en distintas estaciones entonces por ejemplo yo hay veces que os he hecho crónicas estas cosas recuerdo una entrada que hice en el cuaderno de campo de frutos rojos un mogollón de arbustos y de árboles que dan fruta en otoño y que básicamente todos tienen frutos rojos entonces pues es eso no es como que vas viendo todo todo lo que da la naturaleza vas viendo cuando empiezan a hacer los bulbos vas viendo cuando empiezan a brotar las las plantitas como crecen como dan fruto y todo eso es muy interesante la verdad y así vas conociendo su relación con las estaciones que creo que es muy importante porque te pone a ti en contacto con la naturaleza con la tierra y con los ciclos estacionales también sería interesante poco a poco salir al campo e identificar nuevas plantas y nuevos animales y minerales saber qué plantas son venenosas y qué plantas no no porque a lo mejor te vaya a interesar la senda del veneno porque por ejemplo a mí la senda del veneno no me parece ahora mismo en este momento de mi vida pues yo no trabajo con la senda del veneno pero es muy importante que conozcas cuáles son venenosas y cuáles no sobre todo para que para que no haya peligro para que no tengas accidentes o si tienes perros por ejemplo van contigo pues para que no tengan accidentes ellos también mordiendo alguna planta venenosa todo eso es importante muy importante saber cuáles son venenosas y cuáles no saber qué plantas se pueden usar y para qué qué frutos se pueden comer por ejemplo yo ahora durante la pandemia estoy un poco así como tristorra porque tenemos un madroño en un campo que yo suelo ir y os pongo fotos a veces y vídeos bueno hay muchos madroños en ese campo pero yo me acuerdo concretamente de un madroño que es probablemente del que siempre os hago fotos y como tenemos cierre perimetral no puedo ir a recoger los frutos el madroño y a comer madroño si estoy pensando todo el tiempo en que se van a desperdiciar se van a caer y tal pero luego siempre pienso no no se van a desperdiciar porque allí hay liebres hay conejos hay pájaros y hay mogollón de bichitos que se van a alimentar de esos frutos y no se van a desperdiciar pero bueno es que para mí es una tradición básicamente el acudir y pues cosechar esos madroños y comérmelos y todo eso y muchos otros frutos pero es que a mí los madroños me gustan mucho por ejemplo también hay arraijanes es decir mirtos pero las vallas de los mirtos son muy ásperas porque tienen muchas semillas y pelo por dentro entonces no son especialmente sabrosas y prefiero la verdad que los madroños aunque también tienen semillas pero me gustan mucho bueno para investigar todo esto se puede investigar en libros y en canales de youtube pero es especialmente interesante consultar a los mayores sobre todo si han vivido en el campo eso es algo que yo he hecho muchísimo no sólo porque mi padre haya nacido se haya criado en el campo haya vivido en el campo había días que se iban y construían cabañas y se pasaban noches allí días y noches y tal porque se llevaban el ganado y todo eso entonces él ha vivido eso mis abuelos eran curanderos mis abuelas todo eso pues han vivido en el campo saben mucho de campo pero luego por ejemplo mi familia no esté aquí entonces yo también a veces he hablado con personas que son de aquí y entonces tienen otras tradiciones llaman a las plantas de otra manera te pueden enseñar cosas muy 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 interesantes que tú no conocías los pájaros como llaman a los pájaros que normalmente se les da nombres diferentes a los que vais a encontrar en los libros por ejemplo al mosquitero aquí lo llaman mosquito por ejemplo que es un pájaro que si no lo conocéis es chulísimo porque es un pájaro minúsculo que es verde como okaki y es minúsculo y obviamente se llama mosquitero porque se alimenta de mosquitos y cuando veáis un mosquitero vais a flipar porque es pequeñito pequeñito es muy gracioso no sé es que yo me he criado yendo al campo mucho y pues tengo recuerdos en mil millones de cosas tengo recuerdos de las abubillas que para mí son muy especiales y que mi padre me ha enseñado mucho sobre las abubillas y las veía siempre y sobre las urracas y las oro péndolas y mogollón de cosas mogollón de pájaros mejor dicho y pues es especial no escuchar a los mochuelos cuando está anocheciendo en el campo todo eso es especial y sabes que es un mochuelo por ejemplo la lechuza cuando escuchas una lechuza la lechuza hace un ruido muy raro no no pía o no canta como otros pájaros sino que hace un ruido como a ver no me voy a poner hacer el sonido una lechuza pero parece que estuvieran rascando algo hace un ruido muy raro y como esta noche tú ya empiezas a decir la primera vez no pues será una lechuza y efectivamente luego la vez volando y es una lechuza o por ejemplo los cacareos que hacen los estorninos negros que es otro pájaro que me encanta y que podéis encontrar en las ciudades los tejados los estorninos hacen silbidos hacen cacareos hace un montón de cosas recuerda un poco a los cuervos el cacareo que hace supongo que porque también son córbidos son como cuervos pequeñitos y me encanta los estorninos me encantan pues todo eso ves al final me pongo ya hablaros de todo porque yo he hecho todo esto desde que era chica y sobre todo desde la adolescencia que es cuando fui consciente de que esto me gustaba y de que este es el camino que yo quería seguir sobre todo para ser como mis abuelos realmente que siempre me han dicho que soy igual pues en ese momento es como que tomé la decisión consciente de que quería ser como ellos no pues por eso os cuento y ahora os hablo de pájaros y de todo no pero es algo interesante para hacer y bueno estaba hablando de eso de que los mayores os pueden contar muchísimas cosas sobre qué pájaros este sobre cómo lo llaman a donde vivís todo eso más cosas más actividades que se pueden realizar cultivar me parece especialmente interesante si tienes un huequito en tu casa comenzar a cultivar plantitas y empezar a aprender jardinería se puede comenzar con plantas en macetas pero si tienes un trocito de tierra se puede hacer un jardincito o un huerto por ejemplo yo lo que tengo aquí delante que la gente piensa eres rica tienes un jardín no esta es la parte delante de una dosado y tiene unos metros lo que pasa es que pues yo he hecho un jardín muy pequeñito pero es un jardincito pues yo cultivo ahí pero por ejemplo hace años mi padre tenía un campo y en un rinconcito eso es cuando yo tenía pues yo que se tendría 18 19 años en un rinconcito pues plantamos un huerto medicinal para mí y me plantó de todo incluso me plantó plantas que usaban mis abuelos que no son típicas que vais a encontrar en un vivero me plantó de todo algunas esas plantas y las podéis encontrar en un vivero como por ejemplo yo recuerdo que me plantó una ruda pero me plantó una ruda que era de monte y que olía súper fuerte la de los viveros es otra variedad y el tomillo igual me plantó un tomillo que era de monte y los tomillos que encontramos los viveros son los oficinales o también el tomillo limón que me encanta el tomillo limón me encanta yo estoy enamoradísima del tomillo limón pues esa es una idea podéis tener un huequito en una tierrecita si vuestro padre tiene un campito o si vosotros ya sois mayores y tenéis una casita en el campo un campito pues entonces maravilloso pero si muy consciente de que muchos de vosotros no vais a tener un hueco yo una gran parte de mi vida lo que tenía era una mesa de cultivo en una terraza donde hay una celosía y colgaba plantas en la pared y tenía muchísimas plantitas encima de esa mesa y eso lo podéis ver en las entradas antiguas de la bruja verde creo que también hay vídeos antiguos de los primeros a la bruja verde para que veáis que yo tenía pues un huertito medicinal en macetas y se puede hacer totalmente y eso era en un piso ahora por ejemplo pues tengo jardín pequeñito tengo también un invernadero pequeñito para poder meter todo lo que se hiela en el invierno todo eso entonces bueno pues poco a poco vamos mejorando con el paso de la vida y pues me parece una actividad muy importante que debéis realizar el comenzar a cultivar y aprender realmente sobre jardinería puedes cultivar lo que más te llame la atención puedes hacer por ejemplo un huerto medicinal puedes plantar semillas bulbos y flores de temporada si te gusta más por ejemplo si te gustan más las flores puedes tener un huerto orgánico si eres vegano o te gusta cocinar o no sé como que te atrae más lo que es un huerto puedes tener un jardín adaptado a tu clima por ejemplo yo tengo un jardín de suculentas y de cactus porque vivo en andalucía y el calor en julio agosto y septiembre es extremo y achicharra todo entonces tengo un jardín adaptado entonces tengo suculentas y cactus pero por otra parte mi jardín también es un jardín mediterráneo con plantas con muchas plantas aromáticas y con muchas plantas mediterráneas que resisten al calor y que no necesitan mucho riego pero podéis crear otro tipo de jardín también depende de donde viváis porque si vivís en un clima frío tendréis que tener plantas que estén adaptadas al frío por ejemplo y eso es muy interesante y aprender sobre jardines aprender qué plantas se tienen que plantar al sol cuál es a la sombra aunque en el fondo lo vais a aprender vosotros mismos porque si planteas sólo una planta de sombra se va a morir pero claro para que no tengáis que matar plantas sin querer pues es interesante que también estudiéis sobre eso sobre las zonas de sol y de sombra o de sol y sombra y las plantas que van en cada sitio para poder hacer vuestro jardincito también podéis cultivar plantas ornamentales a mí no me atrae tanto yo en casa no tengo también porque muchos de nosotros tenemos perros y gatos y muchas plantas ornamentales o son venenosas o ellos se las comen entonces en mi caso yo me gustan plantas ornamentales tengo alguna pero de las que no se hielan para poder tenerlas en el porche pero por lo general a no ser que sean tropicales o algo así yo por ejemplo no no suelo tener plantas ornamentales pero sé que hay muchas personas que si les gusta más por ejemplo a mi hermana y mi madre básicamente lo que tienen son ornamentales porque es que en esta familia somos muy de plantas también puede ser que os interese en las plantas exóticas bueno por ejemplo aquí tuvimos una temporada plantas carnívoras que son bastante más difíciles de cultivar de cuidar hay que regarlas por capilaridad con agua destilada todo eso entonces es bastante más complejo pero si os gusta pues también puedes aprender eso y bueno un largo etcétera aunque yo diría que las plantas aromáticas mediterráneas y las flores de temporada son lo más fácil y lo que como brujas verdes y también para los que seáis practicantes chamánicos es lo más fácil y lo que os va a resultar más útil a la hora de trabajar con ello todo esto se ayudará a entender no sólo cómo funciona la jardinería sino cómo funcionan las plantas los ciclos estacionales y en definitiva la naturaleza y a entender por qué en otros momentos de tu vida se te morían las plantas además aprenderás porque es un trabajo que realizas durante todo el año sembrar pinzar repicar trasplantar recoger frutos podar secar suministros envasar etcétera y también aprenderás sobre enfermedades y plagas de las plantas otra actividad que podemos realizar y que a mí me encanta me veis mucho en instagram que la realizó es visitar jardines y parques a ver la visita a los jardines y parques botánicos es muy interesante para aprender sobre más especies sobre cómo cambian según las estaciones y para estar más en contacto con la tierra entonces es algo que a lo mejor a algunos no se os habrá ocurrido pero hay en las ciudades y las provincias hay parques y también jardines botánicos dependiendo de la provincia puede haber más o menos hay algunos que son de plantas autóctonas otros que son de plantas venidas de muchos lugares del mundo o plantas que son más que no son autóctonas sino que son cultivadas hay de muchas clases no pero es muy interesante y puede ayudar mucho a aprender a contactar más con el reino animal y vegetal y con las estaciones con la naturaleza y todo eso lo considero bastante importante los parques obviamente a veces en la ciudad o en la capital o cerca donde vivís puede haber parques grandes por ejemplo pulmones de bosque que se cultivan para hacer senderismo para pasear incluso no sé yo es que me acuerdo del parque moret aquí en huelva que es considerado el pulmón de huelva y pues tiene muchos espacios para caminar muchos senderos senderos de bosque de lago tiene por ejemplo para que la gente vaya a hacer barbacoas o bueno tiene mesas para que te sientes a comer el fin de semana y entonces se llena y todo eso la gente va a hacer ejercicio la gente está allí por ejemplo tirada en la hierba todo eso es muy interesante pero es interesante por ejemplo para ver las plantas que van creciendo a lo largo del año porque pues porque es un parque que es un entorno natural y crece las mismas hierbas que crecen en cualquier otro campo aunque sea un parque que está en medio de la ciudad por lo tanto pues puedes ver por ejemplo los cardos que van creciendo en verano puedes ver es que bueno a ver cualquier tipo de planta que crezca en ese entorno en ese entorno donde está enclavado ese parque de manera natural y pues es bastante interesante así que también os recomiendo que busquéis eso los parques los pulmones porque es que se consideran así pulmón dentro de una ciudad se planta un parque con muchos árboles para eso no pues que busquéis investigue si también hay si no lo hay en vuestro pueblo puede que si tenéis la capital cerca haya un parque así y también puedes visitarlo otra actividad es hacer excursiones a la naturaleza no sólo es salir es entender qué tipos de entorno natural hay en tu provincia y visitarlos con frecuencia y ver la diversidad de flora y fauna y la diferencia por ejemplo de flora y fauna entre unos entornos y otros por ejemplo donde yo vivo hay costa hay marismas humedales salinas hay campiña hay monte y también hay sierra son entornos muy distintos por lo que a lo mejor buscáis una de dalera en la campiña y jamás la vais a encontrar porque la de dalera crece en donde yo vivo crece la sierra de la cena y picos de aroche crece en las montañas pues esta es la cosa tenéis que entender los tipos de entornos que hay porque buscáis una planta frenéticamente y jamás la vais a encontrar porque ahí no crece crece en otra zona pues esto es muy interesante también de entender y de estudiar y de visitar en cada zona la tierra las piedras las plantas los animales incluso el clima varían y cada uno tiene su riqueza y pues me parece valiosísimo estudiar todo esto es importante conocer estos entornos pero sobre todo en el que tú vives el que está bajo tus pies puedes hacer excursiones a todos ellos hacer senderismo comer en la naturaleza por ejemplo llevándote unos bocadillos bueno yo a veces llevo hasta pollo empanado sabes que lo que más te guste pueden ser bocadillos y unas botellas de agua y fruta o puedes prepararte una comida en unos tuppers si te sientas en una roca y te la comes perfectamente nosotros por ejemplo también cuando hacemos excursiones nos llevamos a los perros vienen con nosotros a no ser que sea un sitio que es un espacio protegido y no pueden entrar perros obviamente eso también es importante estudiarlo porque en algunos sitios no pueden entrar los perros aquí en vuelva por ejemplo donde comienza la playa de doñana no pueden entrar perros está prohibido terminantemente pues entonces si yo quiero visitar esa playa que es muy bonita porque ya empiezas a ver cómo llega el agua del mediterráneo tiene un color increíble que deja de ser verde y es claro pues ahí no puedo ir con los perros es muy importante pero claro es que ya sabéis que en doñana hay una diversidad de flora y fauna que por eso están prohibidos los perros pues todo eso es que veis es que son muchas cosas muchas cosas muchas cosas y no parecía que fuera a ser un podcast muy largo pero ahora creo que sí en estas excursiones encontrarás muchos regalos de la naturaleza y vivirás experiencias especiales e inolvidables a veces incluso si tú eres una persona que es espiritual puedes vivir experiencias muy espirituales haciendo estas excursiones sobre todo si estás buscando algo en concreto si quieres encontrar una planta concreta que quieres verla si quieres encontrar huesos si quieres encontrar plumas si quieres encontrar rocas lo que sea puedes vivir experiencias muy especiales bueno cuando se pase todo esto otra actividad puede ser comenzar a realizar preparados de fitoterapia al principio tan simples como un alcohol de romero o un aceite de hipérico infusiones para cosas simples como dolor de estómago o gases el anís que además está rico quita los gases y con el tiempo pues tan elaboradas como como a ti te gusten como cremas naturales como jabones cosméticos emplastos súper elaborados para dolencias más específicas etcétera es una experiencia preciosa e interesante y pues si os gustan estas cosas os recomiendo también que llevéis a cabo estas actividades otra actividad puede ser realizar herbarios de plantas secas es decir prensar plantas ya identificadas y pegarlas en papel y guardarlas en carpetas que eso es otra cosa que yo os he enseñado muchas veces que hay un vídeo en el canal a ver es que de casi todo hay vídeo en el canal de este tipo de actividades porque son muchos años puedes ir creando tu alacena herbal con botes de cristal hierbas cultivadas por ti o compradas en herbolarios para usarlas en tus recetas de fitoterapia en baños en la cocina para condimentar o en magia lo que siempre os digo y es una advertencia yo no recomiendo recoger nada del campo te pueden poner multas muy grandes no recomiendo a nadie recomendar recoger plantas del campo me parece muy responsable porque si a lo mejor tú tienes un descampado al lado de casa y si recoges algo ahí no pasa nada pero si vives en un pueblo donde hay plantas alrededor porque hay pueblos que son más de sierra o pueblos que están en medio del monte y tú sales igual la carretera que busques que salga del pueblo si hay varias llegas al campo se han endurecido mucho las medidas en cuanto a todo lo que tiene que ver con que nos extingan plantas animales y todo esto entonces yo no te recomiendo coger nada del campo si tienes un descampado al lado de tu casa bueno pues si coges una hierba nadie te va a decir nada pero puede ser peligroso te pueden multar o puedes meterte en un pedazo de lío de todas maneras yo siempre he sido más partidaria del huertito medicinal de cultivar y todo eso desde el principio es lo que a mí me han enseñado es que es lo que a mí me ha enseñado mi padre desde siempre y es lo que ha hecho mucho también mi familia entonces pues yo te recomiendo más eso que cultives y que tengas a tu alrededor tus propios suministros y todo eso sí que salgas y les identifiques pero no que te vuelvas loco recogiendo todo lo que encuentres en el campo y que seas responsable con todo esto bueno y si llegamos al tema de la magia puedes comenzar a aprender y hacer elaboraciones herbales como aceites para ungir por ejemplo aceites por maceración, tinturas para usar en baños o limpiezas, velas vestidas de hierbas, saquitos de conjuro, mazos de saumerio, inciensos en polvo y un largo etc. hay muchas maneras de usar las hierbas en magia, introducirlas en tus rituales y en tus hechizos en los rituales básicamente pues sería eso, en forma de aceites, de saumerios, todo eso en las velas como os he dicho vistiéndolas con aceite y hierbas y en los hechizos pues de otras maneras por ejemplo con los saquitos de conjuro como hemos dicho con los botes que se hacen en judú, etc. y pues es otro paso más que se puede dar el comenzar a introducirlas en el tema de la magia creo también que es importante una vez hayas aprendido mucho entender que plantas son clave para ti con cuáles armonizas y con cuáles te quedas y rodearte de ellas tenerlas como plantas clave plantas que nunca fallan porque las tienes a tu alrededor que siempre están ahí para poder hacer tu trabajo más fácil, rápido y práctico por eso siempre me veis usar las mismas cosas las mismas plantas rosa, canela, caléndula, lavanda, cedro, pino, ruda, etc. yo tengo como una serie de plantas que son como mi botiquín mágico es que es eso, es como que al final acabas creando un botiquín mágico y muchas de ellas las puedes tener en tu huertito en macetas o en tu jardín o muchas otras por ejemplo yo no puedo plantar un cedro pero el cedro es un árbol que yo lo vi no solo es que me gustara el olor en el aceite esencial por ejemplo yo es que cuando... la primera vez que vi un cedro que hay... aquí hay un cedro que es centenario que está en la Sierra de Huelva en un jardín botánico que se llama Villa Onuba y tú entras y ves ese cedro y yo lo vi y me enamoré es que me enamoré me enamoré, me enamoré, me enamoré allí hay muchas clases de cedros, ¿vale? porque hay cedro del Atlas hay cedro del Líbano del Himalaya, tal pero yo vi ese cedro y en mi vida había visto un árbol más precioso y que me guste más entonces estoy enamorada de los cedros y pues, ¿qué pasa? pues que un cedro yo no puedo tener un cedro en el jardín como me entenderéis, ¿no? es que si pudiera tendría una Araucaria excelsa que es otro árbol que me tiene enamorada y que pues es un árbol y es que es muy peculiar y es precioso, me encanta pero yo no puedo tener una Araucaria excelsa aquí en la parte delantera de un adosado que levantaría toda la cera levantaría, vamos, rompería todo las tuberías, los cables eléctricos todo lo que haya por debajo del suelo entonces es mucho más fácil tener en el caso, por ejemplo, del cedro aceite esencial o tenerlo en hierbas pero, por ejemplo, a mí que me gusta el cedro lo más fácil es tener siempre cedro en aceite esencial por lo que hay algunas que las podréis tener en vuestro huertito o en vuestras macetitas y hay otras que podréis comprar de herbolario y tener en vuestra alacena herbal o que las podréis tener en aceite esencial y así pues usarlas, ¿no? y cuando digo que es como un botiquín mágico no tiene por qué ser que esté todo metido en una caja en botes no, 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 muchas de las cosas yo las tengo en el jardín vivas las tengo vivas y cuando puedo aprovecho y las guardo, ¿no? pero cuando yo empezaba sí tenía mucho, 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 mucho en bote cuando empiezas pasas mucho por esa etapa en la que tienes miles de botes y al final, ¿qué pasa? pues que acaba estropeándose casi todo porque no vas a usar todo eso por eso os digo que os queréis a ver, sí os digo que si queréis probar y tener todas esas hierbas al principio porque tenéis que experimentar y probar cuáles os gustan más cuáles os van mejor con cuáles armonizáis y algunos de alergia incluso todo eso pues mira, tampoco os voy a decir que al principio no tengáis una super alacena pero lo más práctico es que después os quedéis con las que para vosotros sois importantes y cuando hablo de ese botiquín mágico no me refiero solo a una alacena herbal o una caja con botecitos como tiene alguna gente no, no yo me refiero a que tengáis también vuestras macetitas si podéis y que las cultivéis en la medida de lo posible y que conviváis con sus energías ¿no? en definitiva bueno, ¿y qué hay de la parte chamánica? y de la parte energética esto es algo de lo que me cuesta mucho hablar todo el mundo me pregunta y no suelo hablar de esta parte de mi trabajo porque es personal y porque no lo he aprendido en libros y es especial entre comillas diferente difícil de explicar es muy difícil hablar de chamanismo es muy difícil hablar de trabajo chamánico además implica mucho, 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 mucho denosis personal ¿y qué pasa cuando hablamos denosis personal? pues que la gente normalmente no te entiende las personas que han escrito un libro basado en denosis personal pues la gente dice está loco ¿esto de dónde lo has sacado? ¿dónde están las fuentes? no hay fuentes en la gnosis personal entonces es muy delicado el tema de la gnosis personal es para ti más que para los demás entonces este tipo de cosas es difícil hablar de ellas porque quizás sois vosotros los que tenéis que construir esta parte de vuestro trabajo y llegar mediante esa gnosis personal a encontrar toda esa cantidad de información que apuntéis en diarios o que tengáis en vuestra cabeza pero se os puede olvidar ¿no? y eso ya no es un trabajo que hagáis nada más empezar eso es algo que pasará con el tiempo y que a lo mejor cuando llevéis una década o dos décadas llegaréis a esa parte ¿no? pero bueno os voy a contar algunas cosillas así pequeñas y tal ¿no? es importante recordar que como decía Pocahontas más cada árbol roca y criatura tiene vida tiene alma es un ser sí me he puesto un poco friki y no no me voy a poner a cantar pero bueno esta canción y esta película cuando yo era adolescente me obsesioné mucho porque sobre todo con esta canción porque yo me sentía así ¿sabéis? sentía que estas cosas que decía este personaje de esta película yo me sentía así yo pensaba así de esa manera y creo que es un buen ejemplo poner esta estrofa de esta canción porque lo expresa muy bien realmente si pensamos que las plantas tienen ser podemos contactar con ellas chamánicamente y obtener información y trabajar con ellas eso es una pequeña clave que os doy más que enseñaros cómo se hace os doy una clave pero bueno siempre podéis aprender el viaje chamánico y esas cosas y por ahí tirar del hilo eso también nos da la clave de algo que me dicen muchas personas hay muchas personas que me dicen se me muere todo lo que planto bueno recordemos que si cada árbol roca y criatura tiene vida tiene alma es un ser deberías tratarlo como tal eso es importante entonces en mi caso yo trato a mis plantas como a mis gatos o a mis perros y los cuido los mimo los acaricio los tranquilizo los adoro básicamente y siento amor por ellos no son objetos entonces eso es algo muy importante piensa si tienes un gato o un perro cómo tratas a tu gato o a tu perro que estás el día dándole amor diciéndole tonterías mimándolo tranquilizándolo si le vas a cortar las uñas o si se asusta lo tranquilizas pues la clave también está en tratar a las plantas de la misma manera porque si las plantas también tienen ser pues eso es importante eso es importante es verdad que si si le hablas o transmites sentimientos a las plantas es mejor que lo hagas mentalmente y no lo hagas en voz alta porque entonces las personas que estén a tu alrededor pues va a ser un choque cultural grande ¿no? entonces van a pensar que estás loca entonces yo no os estoy diciendo que vayáis por ahí abrazando árboles ni que le digáis al árbol te quiero pero ¿qué os impide acariciar el tronco de un árbol y decirle mentalmente te quiero te adoro o eres maravilloso o eres grandioso o lo que le queráis decir nada y la persona que está al lado va a ver que está simplemente apoyada en un árbol o acariciando el tronco porque es rugoso y ya está pero en realidad es mucho más y la gente no tiene por qué saber es algo vuestro simplemente es un momento de comunión con esa planta con ese ser vivo bueno más cosas que también son peliagudas a ver a nivel chamánico se puede hacer mucho más pero bueno eso son un par de claves que os doy pero bueno continuamos más cosas que se pueden hacer y también me preguntáis un millón de veces pero también es otro asunto peliagudo y entonces pues os hablo un poquito nada más de ello y ya está porque me parece que es peliagudo se puede trabajar con seres fíricos y con espíritus de la tierra en cuanto al tema de brujería verde chamanismo y tal pero yo siempre os digo que no lo recomiendo especialmente quizás sí hacerles ofrendas no invitarlos realmente a vuestra casa ni nada de eso porque como os digo siempre luego se puedes controlar crear un pandemonium empezar a pasar fenómenos extraños y cosas rarísimas es así y luego ¿qué está pasando? es complicado porque sé que muchos de vosotros tenéis cierta tracción por este tipo de espíritus de la naturaleza entonces lo que os decía no lo recomiendo especialmente quizás a lo mejor hacerle algunas ofrendas en ciertas épocas del año pero no os recomiendo ir a la aventura con ellos recomiendo un estudio exhaustivo de la mitología y la antropología sobre estos seres y hacer un trabajo de campo muy leve como os he dicho algunas ofrendas sobre todo os diría que trabajéis en este caso con seres que estén acostumbrados a los seres humanos espíritus caseros por ejemplo que ellos eligen estar en el mismo lugar donde vivimos ofrendas a los espíritus caseros este tipo de cosas o espíritus que están en el pueblo en la ciudad en los parques en los jardines están acostumbrados a los seres vivos por lo tanto no van a ser tan hostiles pero 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 ni mucho menos os recomiendo jamás ir a una montaña o un bosque virgen e intentar contactar con ellos porque serían seres fíricos que no están acostumbrados al ser humano y son fuerzas muy poderosas de la naturaleza y se ofenden con mucha facilidad y castigan a los seres con los que se ofenden así que hay que tener mucha precaución con ellos pero sí que es verdad que cuando empecéis a estudiar sobre culturas antiguas y tal vais a ver que muchas culturas antiguas trabajaban con estos seres por lo menos yo siempre os digo que cuando hago trabajo chamánico lo hago sobre todo desde el punto de vista de encontrar conocimiento pues en el caso de que alguien trabaje con estos seres que sea solo para contactar para obtener un conocimiento o para saber por qué está ocurriendo algo nunca jamás para dominarlos nunca jamás para encerrarlos ni en un muñeco ni en un objeto ni en una casita ni no por qué eso es horrible o sea os parece más la esclavitud y queréis tener a un ser fírico encerrado en un objeto creo que esto lo repetí hasta la saciedad entendéis que a un perro hay que tenerlo bien cuidado mimado y no hay que maltratarlo y queréis meter a un ser fírico dentro de un muñeco y que haga cosas por vosotros o que haya fenómenos extraños en la casa porque tenéis un ser fírico encerrado en un muñeco no lo puedo entender y nunca jamás lo veré como algo bueno ni con aprobación bueno ya me enciendo mucho con este tema si queréis empezar yo os recomiendo espíritus caseros mucha precaución y dejar ofrendas al espíritu de vuestra casa o espíritus a veces hay más de uno es muy bonito creo que con todo lo que os he contado os he dado muchas ideas y bueno hay muchísima más por favor hay muchísimas más cosas que se pueden hacer pero creo que con esto se da una serie de ideas y un montón de cosas para ir tirando del hilo y para estar trabajando durante años porque os he contado una serie de ideas pero podéis estar dos décadas aprendiendo perfectamente con todo lo que os he dicho aprendiendo sobre todo esto haciendo trabajo de campo en realidad lo que os he dicho son cosas con las que podéis hacer trabajo de campo y con las que podéis trabajar toda la semana y muchas de estas cosas las podéis llevar a la misma vez las podéis realizar a la misma vez como hacer excursiones pero también tener un huertito medicinal pero también estar identificando los pájaros que hay en el sitio donde vivís todo eso es que se pueden hacer muchas cosas comprar los herbolarios algunas plantas que os interesen para ir creando vuestra alacena herbal también todo eso entonces bueno espero que os haya gustado mucho 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 este podcast que os haya servido que os haya ayudado me he retrasado unos días porque ya sabéis que he estado tres semanas con coronavirus pero yo no quería dejaros obviamente sin vuestro material entonces muchísimas gracias por estar aquí conmigo un mes más por haber sido tan comprensivos en noviembre conmigo porque no podía hacer absolutamente nada y pues bueno mil millones de gracias y como os digo siempre nos leemos en la próxima entrada nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.